¿Qué es la situación de las ciudades? Hay que ver cómo se pone la infraestructura y creo que hay que aprender y hay que aprender de países generosos como China que empezaron su proceso de crecimiento acelerado antes que nosotros y también han tenido mejores tasas de crecimiento que nosotros obviamente, pero tenemos mucho que aprender. Algo en lo que el presidente está convencido y es algo que compartió en ese viaje con la embajadora y con los otros funcionarios del gobierno chino, es que también nuestros funcionarios públicos, más allá de su propia calificación y capacitación profesional, tenemos que ver el mundo. Y evaluarnos nosotros mismos desde la mirada de las experiencias de otros países. Es muy importante para nosotros, como dijo el señor ministro, el aprender las metodologías, los sistemas de crecimiento de ciudades que ellos tienen, la administración de la ciudad, la forma de crecer la ciudad, que nosotros debemos incorporar para tal vez trasladar esas tecnologías hacia el desarrollo de nuestros centros poblados. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos